El martes pasado, los familiares, amigos y admiradores de Salvador Cardenal se congregaron en una emotiva misa campal para darle un último adiós. Dale, Señor, el descanso eterno, que el arma de nuestro querido Salvador descanse en paz, por la misericordia de Dios. Amén. Esta noche, Él va a dormir aquí, va a dormir, trae su cuerpo, que es una hoja seca, una calcarita, una semillita. Digamos que es como la nave de donde Él partió, donde Él va a usar el vuelo. Bueno, así que yo quiero dejarle esta canción para que hoy es la noche que sale esa uñita amarilla, que la vi ayer, lo compare con una cunita. Mi luna ha visto tanto Después de 30 años de vida artística, Salvador Cardenal deja una huella profunda en el cancionero nicaragüense. Su obra incluye más de 600 canciones que retratan el espíritu de toda una generación que vivió en una época marcada por la revolución de los años 80. Siempre lo que le interesó fue concretar las ideas que tenía y hacer lo que sentía, de tal manera que era una persona que constantemente, y escribía en cualquier cosa, escribía hasta en papel higiénico, escribía en todos los momentos de su vida. Su vida como músico y artista comenzó cuando aún era un adolescente. Acordémonos que viene de un abuelo que es toda una institución de música clásica recopilada, pero no solo de lo clásico, de música popular tradicional nicaragüense. Y entonces de repente te encuentras un salvador, cardenal, barquero, que es como el abuelo, buscando cómo conseguir la música, pero al mismo tiempo entregársela a otro. Es que él era súper, súper experimentador, cuando le comenzó la cuestión de la pintura, ya, él no tenía horario, o sea, era algo impresionante. Porque yo me quedé en su casa montones de veces, y él no dormía en toda una noche, comía a la hora que le daba hambre, y pasaba hasta que terminaba un cuadro y ya estaba tranquilo. Y a la parte de la pintura, él también componía. Salvador y su hermana Katia entraron por primera vez al mundo de la música nacional en 1980, con el dúo Guardabarranco. Con sus canciones cargadas de poesía, se ganaron el cariño del público y el reconocimiento del movimiento de la nueva canción latinoamericana. La Katia fue algo extraordinario en cuanto a que, y ahí de repente comenzó a conectar con Boyoy. Boyoy escuchó su voz, y fueron como un empate, sus voces, la tesitura, ya sabes, las cualidades de sus voces sonaban muy bien, eran hermanos, pues, ¿verdad? Entonces ha sido una combinación perfecta. En 1982, con el apoyo del Ministerio de Cultura, grabaron su primer disco, bajo el título Un trago de horizonte. La producción del disco estuvo a cargo de Luis Enrique Mejía Godoy, entonces director de la empresa nicaragüense de grabaciones culturales. Las canciones que cuando yo, desde el comienzo que las escuché, además de ser distintas, armónicamente, melódicamente, tenían un texto que tenía un gran sentido humano y un gran compromiso con la poesía. De tal manera que percibí desde el comienzo que tenía frente a mí a un trovador sin saber que iba a ser uno de los más importantes voces, y de una nueva generación que marcó una etapa nueva en los años 80. Andrés Sánchez, entonces guitarrista del grupo Praxis, tocó la guitarra en un trago de horizonte. Esto para mí marca una nueva etapa en la música nicaragüense. Porque, por ejemplo, las letras de Carlos Mejía, las letras de Luis Enrique, tienen un contenido diferente. O sea, digamos que era como la vieja guardia, no la vieja trova. Lo de Salvador es un caso muy especial. Porque viene y las letras que él hacía, y él las compartía con un círculo de gente. Y de ahí salió del movimiento Volcanto. En medio del fervor creativo de los años 80, tres jóvenes músicos comenzaron a descubrir nuevas tendencias musicales. Salvador Bustos, Danilo Norori y Salvador Cardenal fundaron el movimiento Volcanto. Fuimos descubriendo tal vez muchas vertientes, ¿no? Una de ellas es la música brasileña. Compartimos un poco eso con Danilo, con otros cantautores jóvenes. Él fue siempre bien ávido de escuchar música, no solamente los clásicos, no se quedó con eso. Y cada cosa que íbamos descubriendo, me acuerdo, lo compartíamos, ¿no? Andrea Polenbaider, un arpista greco-alemán, algo así. Cuando descubrimos a Silvio, nos quedamos con la boca abierta. Fue una interacción de ese tipo, una admiración mutua y una cantadera mutua. Y oí esta, y oí la otra, y oí la otra, y era una explosión de canciones, y hacer canciones, y hacer canciones. Así nació un canto cuyas letras abordaban temas serios de la vida de una forma poética y sencilla. Su virtud era que con pocos recursos técnicos musicales, pero con mucha melodía, la habilidad de poder unir sonido de otra forma, que rompió con la manera tradicional que se venía haciendo. Durante la producción del disco Verde, Beber de la Tierra, en el 2005, Salvador nos brindó una entrevista para conversar sobre su proceso creativo. Por darte un ejemplo, Tortugas, la canción, fue que yo recibí la visita aquí de unos especialistas en Tortugas. Me empezaron a hablar de la temática, la noticia empezó a salir en los periódicos y tal, y entonces yo inmediatamente sentí la necesidad de hacer una canción. Hago como una lluvia de ideas sobre la temática, y después empiezo a sacar las estrofas. Cuando empiezo a ponerle la música sobre la letra que escribí, hay cosas que no alcanzan bien, alcanzan otras mejor. Él, a cada momento, estaba invirtiendo el orden de los vocablos. Incluso él te le daba vuelta a una palabra larga, y vos te la decía al revés, y de repente te quedabas, ah, pero bromeando, ¿no? A él le encantaba eso. Estaba con los ojos abiertos, que yo le decía el transmonte, detrás del monte, me decía, o el monte de atrás. Y empezamos a joderme, ¿me entendés? De la manera más como chavalos. A él le gustaba ser chavalos, fíjate. Una persona súper noble, una persona sin malicia, una persona llena de amor a la vida y a la naturaleza. Y yo recuerdo que en su casa, no sé, tal vez mucha gente que sabe que llegó, se va a reír, pues, él tenía monos, él tenía pericos, y él hablaba con los monos y todo. Lo vi llorar por niños de la calle, por ejemplo, ¿no? Por injusticias. Y no solo con los humanos, pues, ¿verdad? Sino con los animales. Eso, él compraba las ardillas que vendían en el semáforo, y las llevaba a la casa y las soltaba lleno de palos. O sea, él andaba buscando siempre como haciendo y predicando con cosas muy sencillas. Ese espíritu que te decía, él era así, libre. Y él quería que todo fuera libre. Hay quien pudiera vivir ese sueño. Su creación influyó a toda una generación de jóvenes cantautores que a mediados de los años 90 se autodenominaron Volcanto Joven. Nosotros, como cantautores jóvenes de esa época, pues, eran nuestro ícono de la música nacional. Para mí Salvador fue un gran maestro porque, o sea, él siempre nos estaba aconsejando de la forma de cómo componer, y tal vez no te lo hacía imponiéndotelo, pero sí te hacía, te daba muchos consejos. Osiris recuerda una de las últimas conversaciones que tuvo por Salvador en las Isletas de Granada. Tres semanas antes de esto, fuimos a la isla. Y me dice, quiero pasar por tu casa para que vayamos con los niños a pescar, me dice. Y fuimos a recordar esa isla. Y habló conmigo y me dijo, que nunca se me va a olvidar esto, me dijo, qué linda es la vida, me dice. Y él amaba tanto la vida, luchó tanto por la vida. A pesar de los dolores que le provocaba su enfermedad, Salvador continuó aferrado a la vida hasta el último momento. Me decía que se sentía hecho leño, pero que ahí iba adelante, que había reconectado con su espiritualidad, que se sentía en paz, que estaba tranquilo, y que iba para adelante, que no tenía temor, lo que tenía era dolor. Me recuerda un concierto que tocamos en la piñata de Bordabarranco, y él se acostaba, se acostaba, y Katia cantaba la mayoría de las canciones, y él hasta que se sentía después ya un poco con fuerza, se levantaba, y ya tocaba unas tres, cuatro canciones solamente, ya así al final. Y así tocamos varios conciertos, y su vida era la música, y eso tenía más fuerza que quién sabe qué, porque yo no podría explicarlo, como él se levantaba, agarraba la guitarra, y se ponía a tocar. Danilo Norori escuchó cantar por última vez a Salvador, el pasado 8 de febrero, en una reunión de amigos, donde celebraron juntos, el 30 aniversario del dúo Bordabarranco. Cantó una canción y todo, la última que había hecho, a la capa de Ozono, ahí con su barambambán increíble, increíble, de anfitrión. Al final pues me dijo, hagamos esto todos los lunes, quisiéramos eso otra vez, todos los lunes, volvamos siempre en esa vocación, y esa necesidad de convocarnos, y cantar, y hagamos no sé qué, un video de estas cosas, qué sé yo. Y ese otro lunes ya no fue posible. Dale una luz a este pueblo, que ama tanto vivir en Nicaragua. Oh, 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 oh